Música Amigos nuestros, prepara tu celular porque ya viene la presencia estelar de señores y señores Enseñores a esas cuadras de presentes de tema, todo mundo lo hará Esto fue la presencia, sonidos Lusitania Música 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 Sonido Valentino, sonido depredador, San Francisco, Wisconsin Invita al famoso Kuta, en el batizo de José Nibala Música 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 Si fuera pez Si fuera pez me daría Si fuera ave volaría Pero si lo quitaría Chamando sin ley La pura chico me daría Y quien a popas poco yo ya sabe Que puro gracias muchas gracias Con chino calipa Para ensayar Pantas puro bocatero Puro quien Puro citaría Tres temitas más bien De la presencia de César Juárez Vamos a ver Samoso Primo Mi compadre Juan Don Aguirre, muchas gracias De Colonia El Valle Todos los chico coladores La Magdalena del Truco Sanir Valentino Sanir Británico Próximo 10 de Agosto Ya nos vemos Sanir Depredador Primo Esta noche Tres temitas Tres temitas más Bien la presencia de César Juárez Oh Tócale bonito Tócale bonito DJ Tres temitas más bien 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 Aquí amigos de la Rueda, guarditas de 26 marcas, como siempre mis llegados, el chóforo y Che, la doble S, hermosa Dianita, ya se remó la liga Vamos a bailar, mi chamaco el caracol, esta noche, Dinastía Rodríguez, allí siempre con la música en Lusitania